Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo a perderte, perderte después Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo a perderte, perderte después Quiero tenerte muy sierva al mirar Ver tus ojos, verte junto a mí Esa que está desmaniana Y los tres lejos Volé a los pectinos Bésame, bésame mucho Que tengo miedo a perderte, perderte después Que tengo miedo a perderte, perderte después Que tengo miedo a perderte, perderte después Duos pensaste Delgado tú eres De la Funeral voce Quiero que tengo miedo a perderte, perderte después